Hola chicas, bueno pues hoy me voy a hacer un tatuaje con una amiga, bueno realmente mi intención es hacerme tres tatuajes y un piercing, el de la nariz, no sé finalmente si me haré los tres, pero bueno yo estas cosas las suelo decidir así, o sea no voy a hacerme uno cada vez porque bueno no son muy grandes y además llevo mucho tiempo queriéndome luego hacer. Me voy ahora a coger el coche que me voy a ir a Majada Onda a por mi amiga Miriam Viudes y vamos a ir las dos juntas a hacernos. Vamos a comer y luego a las cinco tenemos ahora con el tatuador, así que me vais a acompañar hoy. Al final hemos acabado en la tagliatela estoy con Miriam, hemos pedido tartar de salmón para las dos para compartir, este es mi risotto que me lo he cogido de pato creo que era y trufa, me encanta la trufa por cierto, está buenísimo y estos son los espaguetis de Miriam. Que según Isa son sosos y me encantan así, son espaguetis integrales con un poquito de aceite y guindilla. Bueno chicas pues nada, ya hemos salido de de comer Miriam y yo y vamos a la dirección ya al tatuador, tenemos que sacar dinero porque no se puede pagar en efectivo, estoy un poco preocupada porque hoy me va a llegar mi amiga mensual, me va a bajar el periodo vaya y cuando eso ocurre tengo el umbral del dolor un poco más, o sea que tengo más dolor de lo normal en general, así que esperemos que se dé bien. Bueno pues además del tatuaje me quería hacer el piercing en la nariz porque alguna vez ya me lo habéis visto en mis anteriores vídeos y en las fotos de Instagram y lo llevaba fake porque quería ver cómo me quedaba para ver si me lo hacía de verdad, entonces ya me lo he hecho aquí también, que me lo ha hecho Raquel, una chica encantadora que ha tenido un guión de paciencia y Miriam ha estado conmigo cogiéndome la mano, es que soy súper cagona para estas cosas. Entonces pues nada, aunque tengo mucho complejo de nariz creo que me queda 10 y es muy mono el que me han puesto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Me iba a tatuar también un triskel pero necesito trabajar un poco más en el diseño que quiero y será en la siguiente vez o en la posterior. Finalmente me he tatuado la frase Per Aspera Ad Astra que significa a través del esfuerzo el triunfo, también significa las estrellas por el camino difícil y también es el lema que lleva el ejército del aire español, vamos que es el que tiene y también me ha gustado. Me siento muy identificada, llevo mucho tiempo queriéndomelo hacer, todo lo que tengo lo he conseguido mediante esfuerzo, mis estudios, mi profesión, he trabajado desde que era jovencita para pagarme los estudios, los cambios de conducir y todo y como que quería tatuármelo porque me sentía así. Y luego por otro lado me tatué el símbolo de Géminis, el tema del horóscopo me gusta mucho, soy Géminis, me siento súper identificada con mi horóscopo y soy de las que lo leen todas las semanas, todos los meses y todo eso. Y junto con mi amiga Miriam nos tatuamos ambas el símbolo de Géminis, estuvimos mirando los dibujos que nos gustaban y finalmente decidimos este porque era el que más nos gustaba a las dos. Este tatuaje de aquí como veis está hecho mierda y el chico me lo va a arreglar, me va a hacer un cover para poder llevarlo más bonito. Me quiero hacer lo mismo pero arreglarlo y luego el tema de las estrellas también me las voy a arreglar porque tienen muchísimos años, será cuando se llevaban y quiero arreglarlas. No sé si dejaré las estrellas o me haré flores porque también me gustan, ya veremos. Otra cosa que me hice fue el piercing que no me lo habíais visto, que el piercing no lo he grabado porque es que da pena verme porque es que soy súper quejica, o sea, soy muy quejica. Mi umbral del dolor es que es, bueno, horrible, entonces ese no me lo hice. Bueno, yo me tatué con Javi Sequera, en Instagram lo puedes buscar como Javi Sequera, me parece que hace un trabajo genial. Tatúa en Majada Onda y yo fui allí porque mi amiga Miriam ya se había tatuado con él y me había gustado mucho como se lo había hecho. Y será él también el que me arregle el ojo de Horus que tengo y las estrellas. Más o menos el precio depende bastante, yo los dos tatuajes, el piercing y luego me compré un desinfectante para la nariz y una crema con Bepantol me costó todo como 140 y algo. El piercing sé que fueron 18 euros y la crema y el desinfectante no me acuerdo, pero bueno, 100 y algo los dos tatuajes, como 50 euros cada tatuaje me parece que estaba súper bien. El tema de si me dolió, pues sí chicas, a ver, a mí me duelen mucho los tatuajes, por lo que os digo, yo padezco con los tatuajes, pero bueno, creo que es algo que tienes que pasar y luego ya está, ya lo tienes. El piercing es algo más directo, de hecho yo ya me había hecho un piercing antes en el ombligo, he llevado uno también en el pezón que me hice hace muchos años y me lo quité al poco tiempo porque se me infectó, o sea que el tema piercing es lo que os decía, llevo otro aquí, otro aquí, llevaba otro aquí arriba, o sea que ya tenía experiencia con ello. Y yo creo que el tema de los tatuajes es, depende mucho de cada persona, mi amiga Miriam se hizo la mano de Miriam en la espalda y ella dice que no le dolió nada, entonces lo que os digo, depende mucho de cada persona. Quería hacer esta actualización de mis tatuajes, me gustaría grabaros cuando vuelva a hacerme el nuevo y a arreglarme el que ya llevo. Este vídeo lo he hecho por eso, porque muchas me habéis preguntado dónde me lo hice, cuánto me costó, si me había dolido y demás. Así que pues nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos leemos en los comentarios. Chao.